Para Diana, también nos acompaña por supuesto, saludos cordiales Hay a toda la raza, les pido que se comporte chido Porque lo están vigilando con las cámaras, para que estén en la mano No hagan pedo, esto no puede, no se lo llevan Así es que, por favor, para que se pongan la tira ¡En vivo y a todo color! El tema de la pregaña para ustedes, ¡en vivo! A ver, ¡saltando! 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 ¡Sabroso! ¡sabroso! ¿Cómo quieres que yo de amor? En mi vida no tuve calor Solo tengo Y la gente dice que no tengo nada Y cuando piensan que no abandonarán A veces piensan que me van a gustar Por ahora yo me salto el sol Escúcheme 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 Y aunque todo diga que no tengo lejos Oh, 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 oh Hola, ¿cómo se me ha venido? Hola, ¿cómo se me ha venido? Oh, oh, oh Ya me lo he venido, ¿qué me ha venido? Oh, oh, oh Escúchame la boca y la boca eu no voy a estar yo ¿Cómo se me ha venido? ¿Quién vive? ¡Libera! ¡Baila, baila! ¿Cómo quieres que yo de amor? Es mi mirador, tu me ganó Solo recuerdo Si la gente dice que no tengo nada Si la gente piensa que no valgo nada A veces piensa que no tengo nada Una hora que no cuesta no soy Escúcheme Es mi canción que no soy Escúcheme Que aunque no me diga que no tengo mejor Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque no me diga que no tengo mejor Porque aún vive El tema de la plegaria que estamos enviando por supuesto Gracias por ver el video